Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Certero por Dúo Medio. Los pájaros celebran su día. Ah, pero muy bien. Por si le preguntan, ¿te estás celebrando ese día de casualidad? Ah, perfecto, no, no. Ah, ok. Estaba lejos, estaba lejos. Ah, muy bien, me di cuenta. No, por excelente, felicidades al 10% de la población dominicana. Que él como procurador apresó a aquel y sometió a aquel y que aquel es el que está haciendo presión en la procuraduría para que entonces a él lo sometan. Eso va a venir por ahí. Pero el pueblo haitiano debería, porque no viven preocupados por la nación haitiana. Resuelvan ahora la comunidad internacional, como dicen en el aguaje, el bulto, en el año 2010 cuando pasó el terremoto. Pero inmediatamente uno ve el personaje, ve de quién se trata, y lo primero que le llega a la mente es lo que dice el compañero Alfonso de la asignación de una obra como esta para pagar favores políticos. Porque así se ha manejado la República Dominicana. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Certero por Duomedio. Agradeciendo al Todopoderoso la oportunidad que nos brinda de nosotros poder compartir con ustedes a través de esta plataforma Duomedio, en este programa Certero, nuestras opiniones, nuestros comentarios. Gracias a todas las personas que siempre se dan cita con nosotros. Es un honor, un placer y un privilegio tenerle. Recuerde seguir nuestras redes, denle a seguir, ¿verdad? En Facebook, en Instagram, y a suscribirse en el canal de YouTube. Y también en la cajita de los comentarios, pues ahí usted puede plantear su opinión. No necesariamente tiene que estar de acuerdo con nosotros. Usted puede hacer su planteamiento tal cual usted lo piensa y lo siente. Compañeros Sandy Jiménez y Alfonso de Los Ángeles con ustedes. Compañero, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, compañero Alfonso. Saludos a todos, a todos los amigos que cada día están con nosotros a través de este espacio Certero. Y contentos de poder compartir otra vez temas de interés con nuestra gente. agradeciendo siempre la receptividad que está teniendo este espacio. Y a la vez entendiendo, como bien usted plantea, que no siempre se puede estar de acuerdo con nosotros aquí. No, imposible. Y esa es la temática. Eso es lo bueno de la democracia y de este conglomerado de ideas que usted plantea su posición y nosotros planteamos la nuestra. Una pregunta, ¿qué te está celebrando hoy? No, todos los días. No, pero hoy de manera particular no está celebrando. No, no, ¿qué día es hoy? Para mí hoy es un día. Hoy es 28. No. 28. Que yo sepa no estoy loco todavía. Mire, hoy es, y no es por loco. Ah, pero es el 28. Hoy es 28. 28 de junio. Una fecha especial para un segmento importante de la población mundial. No, no, no lo tenía previsto. Entonces significa que usted no pertenece a ese segmento y tampoco vio la noticia en el día de hoy. No, no. Hoy es el día de los pájaros celebran su día. Ah, pero muy bien. Por eso le pregunto, ¿te estás celebrando ese día de casualidad? Ah, perfecto. No, no. Ah, ok. Estaba lejos, estaba lejos. Ah, muy bien. Me di cuenta. Excelente. Felicidades al 10% de la población dominicana. Cada 28 de junio se celebra el orgullo, el orgullo gay. Oh, mira, no sabía. Pero yo, no sé, se van a poner bravos muchos pájaros con lo que voy a decir, mi respeto, yo no soy homofóbico, yo no tengo homofobia. Yo siempre y cuando se respete, no tengo ningún problema. Toma, cada quien tiene el derecho de tener su inclinación sexual, ese es su derecho. Y se lo respetamos. Y se lo respetamos. Pero yo quiero que me expliquen el orgullo de ser gay. Yo no he entendido eso todavía. Todavía hago un análisis. Porque nunca he escuchado el día, por ejemplo, del orgullo de ser heterosexual. No, no. No lo he escuchado. No existe. No existe porque eso es, irradia en lo normal, por así decirlo. Entonces, heterosexual, o si usted es gay, pues usted es gay. Y eso es su decisión. No hay que celebrar. Celebrar el orgullo de ser gay. Todavía no entiendo. Yo, y usted tiene la libertad, y sobre todo si usted es homosexual, de escribirlo en la cajita de comentarios, y decirnos nosotros, o sea, ¿cuál es el tema? O sea, ¿qué se celebra? O sea, que a usted le gusta un hombre, a usted hombre le gusta otro hombre, o a usted una mujer le gusta otra mujer. O sea, ese es el orgullo de celebrar ese día. Entonces, una de las cosas como que a mí me llama la atención, y los homosexuales son como vidrio de Belén, porque tú no le puedes tocar ningún tema, porque se ponen como el diablo de una vez. Se ponen bravos. Se ponen bravos. Porque entienden que tienen la verdad absoluta, y que los que no somos homosexuales, que somos heterosexuales, entonces estamos equivocados, que somos nosotros los que estamos raros. Somos nosotros los que estamos al revés. Y miren, en este mundo, que ya es una aldea, una aldea global, donde las informaciones fluyen y todo lo demás, y ya no es como cuando uno era muchacho. Cuando yo era muchacho, por ejemplo, hace casi 30 años atrás, un niño, un bebé, cuando se decía, fulano es pájaro. Es una cosa del otro mundo. Fulano es pájaro. Eso era casi decir, como que tú estabas enfermo, cuando uno era muchacho. Sin embargo, ya eso ha cambiado significativamente, porque la preferencia sexual, ya es un tema de cada quien, y es aceptado, y es normal. Bueno, perfecto. Ahora, ¿con qué yo no estoy de acuerdo? De que la comunidad LGTB, que no se sabe hasta por dónde vaya, quiera enrostrarle al mundo, de que eso es lo normal, y que eso es lo correcto. Y algunos, que pertenecen o dirigen diferentes agrupaciones de comunidades LGTB, quieren hacerle incluso hasta la sociedad cierta presión, cierta presión en que, no es que solo hay que aceptarlo, sino que hay que celebrárselo, aplaudírselo, y todo lo demás. Recientemente, un sinnúmero de figuras, a través de las redes, figuras nacionales, como Karen Yapul, por ejemplo, criticó una imagen de una figura, de un pañal desechable, que es varón, y lo vistieron como hembra. Así es. Y ahí, bueno, ha causado mucho revuelo. Un revuelo del carajo, porque, oígase, si usted es mayor de 18 años, que ya usted tiene plena conciencia de lo que usted quiere, o para dónde va, o por lo menos entiende que sí, y es su decisión, como hombre, o como mujer, que le guste otro macho, o otra hembra, o que es su decisión, hágalo, disfrútelo, vívalo, pero no quiere inducir a la niñez, que no tiene quizás una, no está claramente determinado cuál es su orientación sexual, porque todavía no sabe, no entiende, no comprende lo que es eso, a ser persuadido por campañas que van desde los dibujos animados, porque hay dibujos animados que están, ya se están creando para, desde cierta, quieren plantearlo como para que el niño entienda que eso es algo completamente normal, y hay otros que entendemos que se está planteando para incidir en que una gran cantidad de carajitos, que no necesariamente tienen una orientación homosexual, se inclinen hacia allá, y que se ponga bravo el que se quiera poner bravo, voy a irretero, esto no es un tema homofóbico, esto es un tema real, porque yo tengo muchísimos amigos homosexuales y lesbianos, bueno, oye, todo bien, siempre y cuando nos mantenemos en el marco de respeto está todo bien, no hay ningún inconveniente, pero de ahí a incentivar la homosexualidad en nuestros niños, ahí si no, ahí si no, oígase, Putin en Rusia establece, usted quiere ser pájaro, si usted puede ser pájaro, no hay ningún problema, usted es pájaro en su casa, usted le viene, usted le viene en su casa, usted hace lo que usted quiere, usted en su casa, pero en la sociedad usted tiene que tener un comportamiento adecuado, adecuado en función de no tener que estar con este jodido exhibicionismo, y esta cuestión, y querer darse a sentir más de la cuenta, usted se encuentra con homosexuales que quieren ser más mujeres que las propias mujeres, así es, y vuelvo y reitero, usted tiene el derecho de tener su preferencia como usted quiera, pero no de querer enrostrarle a la sociedad, de querer meterle a la fuerza, de que eso, por ahí es que debe de ir el mundo, nosotros como heterosexuales, no le vamos enrostrando a la gente, usted tiene que ser macho obligado, normal que las cosas se vayan dando, y en función de la educación que se le va dando a los niños en la casa, las explicaciones del lugar, si al final cuando el niño pasa a ser adolescente, y de adolescente adulto, decide convertirse en homosexual, que sea su decisión, y si es así, bueno, perfecto, que le dé para allá, pero no con un niño, que no tiene discernimiento, que no tiene la capacidad de entender todavía, que es lo correcto, y que es lo que no, eso es así, entonces, a la génesis del comentario, 28 de junio, la celebración del orgullo gay, vuelvo y pregunto, que es lo que se celebra, es que a un macho le gusta otro macho, y a una hembra le gusta otra hembra, coño, yo creo que tenemos que analizarlo un poquito mejor, porque no vamos bien, seguimos en Certero. Bien, continuamos aquí en Certero, gracias a todos por permanecer con nosotros, desde la semana pasada, hay un tema, que en toda la República Dominicana, ha estado de boca en boca, y de hecho, generando muchas opiniones, y fue el hecho, de que no se le permitió salir, de la República Dominicana, al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y no se estableció, por ninguna vía oficial, por cuáles razones, o motivos, este señor, hasta el momento, y hasta se demuestre contrario, en plena libertad, de sus derechos, porque no se le permitió salir del país, y juristas, entienden, abogados, ¿verdad?, profesionales del derecho, entienden, que únicamente, un juez, cuando usted, es sometido, a la acción de la justicia, por el hecho, cual que fuere, el juez, entonces, dentro, de las siete, medidas, de coerción, que establecen, nuestras leyes, entiende, cuál, es, la que le correspondería, dependiendo, del pedimento, del ministerio público, y atendiendo, también, a una serie, de elementos, que hay que tomar en cuenta, al momento, de, la decisión, de un juez, en este caso, la más grave, de todas las medidas, prisión preventiva, pero, se establece, una presentación periódica, se establece, una garantía económica, se establece, el impedimento, de salida, como una de las medidas, siete medidas, coercitivas, exacto, entonces, eso, lo decide un juez, en un proceso, cuando usted, se le lleva, en este caso, al juez, de la instrucción, que es el encargado, de decidir, si usted, dependiendo, repito, del pedimento, del ministerio público, pues, obtiene, libertad pura y simple, obtiene, una prisión preventiva, una garantía económica, una presentación periódica, una prisión domiciliaria, obtiene, entonces, una, un impedimento, de salida, la información, establece, que el ex procurador, iba a Orlando, un tema, con uno de sus hijos, un tema escolar, según se ha dicho, tampoco oficialmente, y que, en el avión, en el que iba, primero, un avión privado, presentó, un desperfecto mecánico, primera, primera falla, nunca se dijo, de quien era el avión, nada de eso, perfecto, no se dice nada, en este país, no se dice nada, aquí se deja, todas las especulaciones, como iba, para un compromiso, familiar, entonces, él decide, comprar un ticket, aéreo, con una aerolínea, para ir a Orlando, al momento, de hacer el procedimiento, que llega, donde el oficial de migración, no, usted no puede salir del país, o como, decimos, popularmente nosotros, cogieron un teléfono, aquí está ya la line, que se va, no, no lo deje ir, dígale que él no puede salir, hoy, el ex procurador, a través de Twitter, de la red social Twitter, entonces, da a conocer, unas declaraciones, de que contra él, hay una persecución, y que se pone a disposición, de las autoridades, aquí, el que tiene dos dedos de frente, sabe, que este señor, Yan Alán, a Yan Talán, Sinvergüenza Alán, como usted quiera decir, su manejo, en la Procuraduría General, de la República, estuvo más apegado, al lineamiento político, directamente establecido, por el ex presidente, de la República, vamos a estar claros, un peón del presidente, vamos a estar claros, de eso, eso no está en discusión, y, en el pasado reciente, porque aquí hemos tenido, procuradores malos también, vamos a estar claros, y que su comportamiento, y su paso, por la Procuraduría, ha dejado mucho que desear, pero, haciendo un ejercicio rápido, de esos procuradores, así que hemos tenido, usted ha escuchado, que algunos lo han parado, en el aeropuerto, para que no se vaya, no a ninguno, a ninguno, a ninguno, entonces, este señor, tiene, muchísimos temas, pendientes, en la justicia, que sabemos, y conocemos, y vamos a citar, solamente uno, la cárcel, la nueva victoria, esta obra, incluso, que fue, inaugurada, por el presidente pasado, el expresidente, Danilo Medina, inaugurada, por Jean Alain, ahí no se ha podido, llevar todavía, el primer interno, desde la cárcel, de la victoria, la cárcel vieja, que sabemos, está en un proceso, de hacinamiento, muchísimos problemas, han tenido la victoria, y que se anunció, la construcción, de ese nuevo centro, para pasarlo, al sistema, al nuevo sistema, penitenciario, etcétera, 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 esa obra, esa obra, no estaba terminada, es lo primero, se inauguró, y no estaba terminada, y lo segundo, es que presenta, irregularidades, en la otorgación, de los contratos, de construcción, y sobre evaluación, entre muchísimas, otras cosas, ahora, eso no quiere decir, que de manera, irregular, irregular, usted, le prohíba, la salida, a un funcionario, a un ex funcionario, en este caso, a un ciudadano, ya, común y corriente, cuando, no hay, ningún expediente, depositado, en ninguno, de los tribunales, de este país, y que es lo que, han hecho, con esto hoy, victimizar, a Yan Alán, le han dado, de que hablar, a él, porque ahora, no, pero yo estoy aquí, pero, yo me pongo a disposición, de la justicia, o sea, las autoridades, y ayer, el, consultor jurídico, del gobierno, dice, no, el gobierno, no tiene nada que ver, con eso, ni sabe de eso, eso, es la procuraduría, pero, la procuraduría, no puede, o no debe, dejar, que el país, se llene, especulaciones, en torno a este tema, y que Yan Alán, entonces, ahora, se victimice, que es lo que, le están permitiendo, victimizarse, de lo que, le podría venir, en el futuro, y yo digo, si hay elementos, suficientes, si hay expedientes, si hay pruebas, entonces, vamos a someter, este hombre, a la justicia, y que, cuando sea sometido, y se vea, que quiere salir del país, se diga, ah, pero le está huyendo, a la justicia, pero si usted, no ha hecho ningún procedimiento, si usted, no ha hecho ningún sometimiento, por más culpable, o no que sea, y por más pruebas, que haya, en su contra, usted lo que lo está, es victimizando, y ahora, él va a alegar, que esto es un tema político, y que esto es un tema, de respuesta, y de persecución personal, de la procuradora, doña Mira Germán Brito, aunque así no sea, aunque así no sea, pero, las autoridades, no debieron dejar, que el caso, llegara hasta este punto, de que él, por la razón que fuere, decidiera salir del país, ponga usted que no, que era mentira, que él iba para la graduación, de uno de sus hijos, pero suponga, que era verdad, y si él no tiene, ningún impedimento, de salida, entonces él puede entrar, y salir, y me decía hoy, uno del PRM, no, porque hay una resolución, que dice, que si usted es funcionario, de un gobierno, usted no puede salir del país, en los próximos cuatro años, quien dijo eso, a donde dijeron eso, cual resolución, y quien emitió eso, eso es mentira, aquí los ex funcionarios, entran y salen, como le da la gana, y van y visitan, sus inversiones, que tienen al extranjero, quien dijo, que tienen que esperar, cuatro años, para eso, ahora, el procedimiento legal, ese impedimento, de salida, hasta que se demuestre, lo contrario, únicamente lo puede, otorgar un juez, un juez, de la instrucción, apoderado, de una querella, y un sometimiento, de medida de coerción, o de lo contrario, todo lo que se haya hecho, en contra de él, entonces es ilegal, y por ende lo victimiza, y de ahora en adelante, cualquier investigación, de la que sea objeto, pues entonces, va a, lamentablemente, primar, el tema político, que era, a donde no debió llegar, o no debió permitir, llegar a la propia procuraduría, y doña Miriam Germán Brito, así es que, él dice que está, a disposición de la justicia, entonces vamos a invitarlo, a la procuraduría, como han invitado, a otros funcionarios, venga, pase por aquí, y vamos a beber, un cafecito, y va, o sea, ya, él dice públicamente, y que va a hablar, de cosas de su gestión, ahora va a ir a decir, que él como procurador, apresó a aquel, y sometió a aquel, y que aquel es el que está haciendo presión, en la procuraduría, para que entonces, a él lo sometan, eso va a venir por ahí, y usted verá, que el tiempo, nos dará la razón, repito, porque, si no hay, a menos, que se esté, que un juez, lo haya conocido, que no creo, que ya ha sido el caso, que un juez pueda conocer, un sometimiento, de una cohesión, ante un imputado, que no sabe, que lo están acusando, por eso, la procuraduría, y ya el gobierno, se desligó, como lo ha hecho Luis, cada vez que lo cuestionan, sobre el tema de justicia, se desliga, entonces, la procuraduría, está, en la obligación, de aclarar eso. Tengo entendido, que ya ella se manifestó, estoy buscando, chequeando aquí, en Twitter, y, según lo que, se plantea, la procuraduría, general de la república, se desliga, totalmente, de ese impedimento, de esa, allá de la ley. No, pues ahora, fue que se puso bueno, aparentemente. Ahora fue que se puso bueno, porque, ¿quién impide salir, del país, a un ciudadano? Migración, entonces, en este caso, ahora, debe decir migración, ¿por qué no lo dejaron salir? Migración, a la que está llamada, a dar, el primer informe. Porque si no es la procuraduría, porque la procuraduría, no puede evitar su salida, a menos, reitero, que un juez, según lo que saben de eso, que nosotros no sabemos de eso, no somos abogados, ni nada por el estilo, pero un juez, es el que te impone, una medida de coerción, y entre ellas está, el impedimento de salida. Entonces, si no es la procuraduría, si ya el gobierno se desliga, entonces, migración, debe esclarecer, y decir, qué factores, cuáles argumentos, se tomaron en cuenta, el pasado jueves, para que este señor, no abordara un avión, rumbo a Orlando. No pretendo participar, en investigación, y decisión, que involucre, al señor, Jean Alain Rodríguez. No quiero dar al lugar, a que se le quiera atribuir, alguna malgerencia, con el indicado señor, he hablado, en ocasiones, de una cierta incapacidad mía, para el rencor, y viene muy bien, el caso aquello, de que no hablo de venganzas, ni perdones, el olvido es la única venganza, y el único perdón. Por último, deseo que conste, si alguna vez, el señor, Jean Alain, tiene algún proceso, en esta jurisdicción, me apartaré de él, de manera legal, con la finalidad, de que no haya lugar, a argumentar, supuestos, desafectos. Miriam Germán Grito. Bueno, pues entonces, ahora, esto se pone peor. Entonces, en la, en la, Dirección Nacional, de Migración, en este caso, es la que está llamada, en primera instancia, a aclarar, cuál fue la razón, por la cual, eh, píntame, le dije yo al pintón, píntame. No, ese no, ese no era, ese no era el que era procurador aquí, es su hermano gemelo. Ah, ese es su hermano gemelo. Sí, sí, sí. Ok, me retracto entonces. Que, está llamado, en este caso, la, la Dirección General de Migración, a aclarar, el por qué, se le, se le negó, en este caso, a Jan Alain, la oportunidad, de salir del país. Y entonces, así vamos a saber, qué fue lo que pasó, en este caso. Que tiene, como bien plantea Sandy, tiene su cosita, que tiene sus casos, que Vox Populi, conoce, un sinnúmero de irregularidades, que se cometieron en su gestión. Eso lo sabe el país. Que abusó del poder, eso lo sabe el país. Pero que no está sometido, formalmente, a la acción de la justicia, también lo sabe el país. Por ende, aún, quizá, el pueblo dominicano, completo, o casi completo, deseoso, de que ese individuo, esté, tras las rejas, posiblemente, sea el deseo, de la mayoría, pero, todavía, no existe, una querella, formal, en contra de él, y por ende, no hay ninguna, decisión, por parte de un juez, que, le otorga, en este caso, una medida coercitiva, que puede ser, el impedimento, de salida. De manera que, él tiene, lamentablemente, lamentablemente, para los que quieran comérselo vivo, ¿verdad? Él tiene todo el derecho, de salir del país, cuando le dé su maldita gana. Entonces, hay que aclarar esa parte, y si se quiere ir, que se vaya, porque tiene el derecho a hacerlo. Y ahora, entonces, tendrá, el presidente, de la república, que pedirle cuentas, al director de migración. Correcto. Porque el que nombra, al director de migración, es el ejecutivo. El ejecutivo. Entonces, deben aclarar, qué fue lo que pasó. O si, sencillamente, después que el avión, en el que él se iba, tuvo un desperfecto, porque, de verdad, todo esto, es especulación, hasta ahora, que oficialmente, él se refiere al tema, primero en Twitter, y la procuraduría aclara. Pero entonces, y si esto se trata, de un montaje, por ejemplo. Hay que aclarar. ¿Verdad? Si se trata, de que el avión, ya no va a salir del país, ya yo no me voy a ir, pero voy a armar esto. Independientemente, de lo que haya pasado, las autoridades, están llamadas, a aclarar. Y lo están, porque, el PLD, es, el final. Muy sagaz. Armando su vaina, y sus estrategias. Entonces, aclaren, para que, las cosas, queden claras. Seguimos con mucho más, aquí, en Certero. Ustedes ya en Alain habló, pero los pájaros, no se atrevió a hablar. Es que tengo muchos amigos. Tengo muchos amigos ahí. Seguimos con mucho más. ¿Continuamos? Hay veces, hay veces que uno se encuentra, con cosas, que llaman a uno, poderosamente la atención. Y que genera como, y como un, como un, como un chichicheo. Te da su opinito, y tú dices, cuño, pero, ¿cómo que pasan cosas así? Porque, se supone que, si, llegamos, a, al cambio, el cambio, produce un cambio. O sea, puede existir una redundancia, pero es la realidad. Entonces, miren qué resulta, señores. El presidente, estuvo recientemente, en la provincia, María Trinidad Sánchez, específicamente, en Nahua. Y allí se ha anunciado, una obra fabulosa, que de manera particular, entiendo, que va a ser un palo, para Nahua. Yo quiero, desde ya, felicitar a todos los, no sé si, no recuerdo, si el gentilicio de los, la gente de Nahua, es Nahuense, o Nahueros. Nahueros. Pero bueno, Nahueros. Entonces, esta es una obra, anhelada y deseada, por el pueblo de Nahua, por décadas, que se haga su malecón, que se haga, en este caso, una especie de puerto, donde puedan atracar, barcos privados, y demás. O sea, que, poner aquello, como realmente, se lo merece. Qué bueno que sea así. Una marina. La marina de Nahua. Yo pienso que eso, va a dinamizar, grandemente, a ese pueblo, que se ha quedado, se ha quedado un poco retrasado, aún teniendo unas playas, bellísimas, maravillosas, una gastronomía, espectacular. De manera que, qué bueno, nosotros, escuchar, que esto se está, se va a dar en Nahua. Ahora, lo que nos llama a nosotros, potenciosamente, la atención, es, a quien le tocó la obra. Y yo quiero pensar, y quiero creer, que le tocó, a ese magnate, y a su grupo de empresas, porque, esa obra, estaba asignada de antes. Sí, fue así. Que no es una asignación, propia, de este momento, sino, como el PLD, ustedes saben, y es bueno, que eso, eso es que me vísselo, diciendo a la gente, aquí hay, aquí hay oficinas públicas, que el PLD, le dejó contratado, hasta el papel de baño, que van a usar, por los próximos cuatro años. Para que usted esté claro de eso. Y aquí hay obras, que se asignaron a empresarios, sin ningún tipo de licitación, ni nada, se le otorgaron, por compromisos de campaña, obras que ni siquiera, levantamiento se habían hecho. Y ese es el caso, de las empresas, conductoras, de Juan Ramón Gómez Díaz. Ese magnate, de la comunicación, de la República Dominicana, pues coincidencialmente, una obra trascendental, para Anagua, con la cual nosotros, nos alegramos, porque va a cambiar, la vista a Anagua, y es necesario esto. Pero caramba, cuánta gente que sabe, que, que, que hombre tan dichoso, Juan Ramón Gómez Díaz. Inmediatamente, esta cuestionante, se hizo, terminando la actividad, y el Ministerio de Obras Públicas, tuvo que salir al frente, porque la obra, va a ser ejecutada, por el Ministerio de Obras Públicas, con una inversión superior, a dos mil setecientos millones de pesos. Correcto. Que no estamos hablando, de Paje Coco. Y el Ministerio establece, el Ministro de la Inacensión, esa obra, se hizo una licitación, en el gobierno anterior, y la ganó, una de las empresas, que tiene este señor, Juan Ramón Gómez Díaz. Ahora, si se hizo una licitación, este gobierno, no tiene la forma de, como bien usted dice, aquí hay muchas cosas, que están contratadas, y licitadas, lo que pasa, es que no, se pusieron en ejecución, pero inmediatamente, uno ve el personaje, ve de quien se trata, y lo primero, que le llega a la mente, es lo que dice, el compañero Alfonso, de la asignación, de una obra como esta, para, pagar favores políticos, porque así se, ha manejado, la República Dominicana, históricamente, quisiéramos, y hablando del tema, del cambio, de las cosas, que ahora, se pueda ver, que se accione diferente, pero incluso, habiendo licitado, aquí usted sabe, que hay muchas licitaciones, que se amañan también, vamos a estar claros en eso, pero le corresponde, a este, a una de sus empresas, entonces, la realización, de esta obra, que también dijo, el Ministerio de Obras Públicas, que modificaron, el diseño original, y eso si lo hicieron ellos, sus técnicos, para que la obra, incluya, una marina, para que se permita, el tema, de los barcos, tanto privados, como públicos, barcos pesqueros, entre otras cosas, o sea que, la obra, nada más no sea, el malecón, la especie de muelle, sino que también tenga, esta marina, para que eso también, sea parte, del atractivo, pero, 2700 millones de pesos, que se va a llevar, esta obra, bojote, como decimos en el campo, y el señor Gómez Díaz, será, una de sus empresas, la que la va a ejecutar, reitero, los peleadistas, son el final, el final de los finales, de los finales, de los finales, de los finales, pep, coño, cuánto beneficia, tanta gente, de jamajrado, tantas cosas, recuerde que, también tenía la idea, de que era hasta el 2044, si, si, o sea, parte de eso, se dejó amarrado, porque era un clavo pasado, ganar las elecciones, otra vez, lo que pasa, que el que dijo, que era hasta el 2044, fue el leonel, el leonel, se fue del partido, entonces, ya no está ahí, y ahí se jodió la bicicleta, el líder, maestro y guía, bueno, miren señores, en otro orden de ideas, el gobierno, a través del gabinete de salud, que dirige, la vicepresidenta, Raquel Peña, le ha manifestado, al pueblo dominicano, la intención, de producir, una tercera dosis, de vacuna, a los dominicanos, sobre todo, aquellas personas, que tengan, algunos cuadros, específicos, de salud, que necesiten, más que todo, un refuerzo, y que la misma, deberá ser distinta, a la que ya previamente, usted se ha, se ha puesto, esto, ha desatado, un sinnúmero, de comentarios, por distintas, personalidades, tanto del, sector médico, como otros, que no saben, ni pío, de esa vaina, lo cierto es, amigos, amigas, que, mientras tanto, algunos entendidos, en la materia, le están planteando, al gobierno, esperar un poco más, dar un compás, de espera, de que, realmente, otras naciones, incluso, puedan, arrancar, con este programa, ver la efectividad, de un refuerzo, adicional, antes, de comenzar, de manera alegre, a vacunar, textualmente, en uno de los casos, de uno de los tweets, que, que pude, que pude observar, yo si quiero, plantear, y decir lo siguiente, luego de que se hagan, las, investigaciones, del lugar, que, que se correspondan, en torno a, si es factible, o no, el refuerzo, o la tercera dosis, de la vacuna, yo pienso, que, si la clase médica, está de acuerdo, son los entendidos, en la materia, los epidemiólogos, los que tienen, experiencias, infectólogos, y demás, y, hace un análisis, en función del mismo, oiganme, vamos a ponernos, las dos días vacunas, yo estoy loco, ya, por ver, cómo acabamos, con esta situación, y yo pienso, que, al gobierno dominicano, se ha criticado, bastante, en función, de, del mismo tema, que si, la vacuna, que si esto, que si lo otro, que todo ese dinero, que se ha gastado, a veces, yo no entiendo, la gente, y por eso, es importante, que, que no solo Luis, sino los mandatarios, en sentido general, tienen que saber, cómo gobernar, usted no puede gobernar, para las redes, el que gobierna, para las redes, y todo lo que la gente, opina, se lo llevó el diablo, porque un segmento, de la población, usted, usted, le hacen un planteamiento, en torno a una situación, con la cual, en el momento inicial, usted no está de acuerdo, y usted cambia de parecer, para favorecer, a esa población, inmediatamente, usted cambia de parecer, para favorecerlo, ellos van a cambiar de parecer, y van a venir, con una posición, contraria, a lo que ya, previamente, le vinieron exigiendo, porque hay gente, que hace planteamiento, sin ninguna lógica, solamente, con ganas, de joder, de jota a la prima, de joder, de joder la paciencia, de escribir, porque las redes, son abiertas, entonces, las redes, las redes, aguantan, todo lo que usted le ponga, entonces, el gobierno, deberá, en conjunto, con los técnicos, en la materia, que son los médicos, como dije hace un momentito, los epidemiólogos, son los infectólogos, los científicos, en este caso, tomar, la decisión, del lugar, ahora, lo que sí, hay que, resaltar, y conocer, que el gobierno, ha hecho todo el esfuerzo, para que aquí, en República Dominicana, no falte la vacuna, aquí, todo el que ha querido, se ha podido vacunar, porque el gobierno, ha facilitado, y en el caso, de la provincia, de España, yo quiero, una vez más, felicitar, a la Dirección Provincial, de Salud, por el excelente trabajo, que se ha venido, desarrollando aquí, con decenas, de puestos, de vacunación, en cada municipio, en cada distrito, municipal, en cada sección, en cada paraje, de la provincia, hay donde vacunarse, el que no se ha vacunado, a este momento, ha sido por, porque no quiere vacunarse, de manera, media la ganaria, por ignorancia, por lo que sea, pero no, porque ha faltado, el recurso, en este caso, el recurso, es la vacuna. Entonces, la gente, debe de entender, que de la única manera, que nosotros vamos a poder, rebasar, esta mierda, del COVID-19, que en República Dominicana, se ha llevado, a más de 3 mil personas, pero que a nivel del mundo, se ha llevado, a más de 4 millones, de personas, de la única manera, que lo vamos a hacer, es vacunándonos, hasta la fecha, hay alguna persona, en el país, que se haya muerto, luego de la vacunación, por la vacuna, por la vacuna, no. ¿Y cuándo se han ido, por COVID? Casi 4 mil, casi 4 mil personas, mal contado. Pongan un balance, señores, lo que significa, no vacunarse, que hace más daño, el jodido COVID, o la bendita vacuna, entonces, usamos la lógica, es tan sencillo, como usar la lógica, casi 4 mil personas, se ha llevado, esta fatídica enfermedad, este maldito virus, y esta bendita vacuna, no se ha llevado, una sola persona, ahora, obviamente, ha muerto, personas, que han tenido, la vacuna puesta, pero no por la vacuna, por cualquier otra, ciudad, un paro cardíaco, hasta por el COVID, hasta por el mismo COVID, pero, porque no se vacunan, a tiempo, exacto, posiblemente, cuando ya se vacunan, tenían el virus, entonces, lamentablemente, se lo llevaron, pero, donde debemos, señores, de nosotros, de tomar la conciencia, que si nosotros, queremos, volver en algún momento, a la normalidad, únicamente, lo podemos hacer, cuando la población, nacional, esté inoculada, y el tema haitiano, a mí me preocupa, en función de la vacuna, el pueblo haitiano, no está comprando, la vacuna, ustedes saben, que eso, eso no se puede definir, como pueblo, ni como nación, eso es una tribu, ahí andan como nómadas, ahí, y la comunidad internacional, que es más hipócrita, que el people, esa bendita comunidad, internacional, coño, nada más, agarra a Haití, cuando le conviene, algún tema, para joder, la república dominicana, que debería, para sacarle beneficios, debería ser, la primera, cuántos son los que hay, en Haití, cuál es la población haitiana, 12 millones de habitantes, van a tener, sus 12 millones de dosis, y lo vamos a hacer, entre Francia, lo vamos a hacer, entre Europa completa, y lo vamos a hacer, entre Estados Unidos, y Canadá, y vamos a mandarle su vacuna, yo, a nosotros que no nos den una, nosotros la compramos, pero el pueblo haitiano, debería, porque no viven preocupados, por la nación haitiana, resuelvan ahora, la comunidad internacional, como hicieron, el aguaje, el bulto, en el año 2010, cuando pasó, el terremoto, que a nosotros, los dominicanos, nos viven acabando, y fuimos los primeros, que fuimos a darle la mano, a los maloagradecidos, porque son maloagradecidos, también los haitianos, en su gran mayoría, hay algunos, unos que otros, que mínimamente es agradecido, por la gran mayoría, es una partida, maloagradecidos, y salen a desacreditar, inmediatamente, en medios internacionales, y somos los primeros, que le hemos brindado la mano, tanto de aquel lado, como de este, muchos que viven aquí, y que se benefician, de todo lo del país, son los primeros, son los primeros, que salen, y son los primeros, que van a las escuelas públicas, y no pagan un centavo, son los primeros, son los primeros, que van a los hospitales, y no pagan un centavo, y reciben todas las ayudas, que pueda brindar el gobierno, y como quieran, viven acabándonos, entonces, esa comunidad internacional, debería, ayudar, y fijar una posición, porque también hay otra cosa, hay muchísimos, que no se van a vacunar, yo lo agarro, y oigan bien, a migración, yo lo agarro, ah, usted no se quiere vacunar, se va del país, se va del país, ah, porque entonces nosotros, los dominicanos, el gobierno, haciendo todos los ingentes esfuerzos, para vacunar a la población, no, pero los haitianos, andan sin macarilla, porque no usan macarilla, es raro, usted ve a un haitiano, con una macarilla, retrátelo en la calle, como decimos nosotros, retrátelo, si usted lo ve con alguna macarilla, andan sin macarilla, no se quieren vacunar, entonces son, un foco de contaminación, a lo claro, que andan en la calle, como Pedro, por su casa, y no pasa absolutamente nada, mentira del diablo, tomar la medida, que se tengan que mandar, y todo el que se tengan que mandar, para Haití, repatriarlo, yo no, con esto no estoy diciendo, que lo agredan, que lo maltraten, ni nada por el estilo, que lo agarren, lo monten en la camiona, como dicen ellos, y para atrás, mi hermano, porque usted tiene que adaptarse, a las reglas de un país, a las reglas de una nación, para usted viajar a Estados Unidos, tiene mínimo que hacerse, una prueba anti-COVID, y demostrar que está negativa, para poder entrar a Estados Unidos, desde República Dominicana, y toda la vaina del mundo, y tenemos meses en eso, y meses y meses, y esto, y esto bendita gente, y aunque se haya vacunado, tiene que presentar la prueba, claro, claro que sí, entonces, óigame, hay que tomar las medidas del lugar, y si es necesario, la tercera dosis, hay que ponerse, vamos a aplicarla, nosotros siempre hemos sido, pro vacunas, porque hasta ahora, hasta este momento, no hay nada más, que la aplicación de las vacunas, lo cierto es, que la vice, la vice, vice, bájele dos, bájele dos, bájele dos, usted va muy rápido, doña Raquel Peña, usted va muy rápido, esa rueda de prensa, de la semana pasada, fue improvisada, y no se estableció, médicamente nada, ah, que vamos a aplicar, una tercera dosis, y que tiene que ser, después de los 30 días, y bueno, sí, perfecto, vamos a aplicarla, pero ya el gobierno, ha tenido que decir, a convocar como gobierno, que dará los detalles, el martes, o sea que, eso que usted dijo, probablemente, y es lo que ha causado, más, más revuelo en todo el país, fue un poco apresurado, es lo que yo entiendo, que debió consultarse, las sociedades médicas, fíjense que el colegio médico, dice que sí, que está de acuerdo, con la aplicación, de la tercera dosis, la sociedad de, de neumonía también, o sea, están a favor, pero necesitan, el gobierno, el consenso, y establecer cuándo, si no es a los 30, que sea a los 60, o a los 90, o en el tiempo, que sea médicamente, y científicamente previsto, porque, el hecho de estar dando, este tipo de informaciones, yo sé que doña Raquel, verdad, bájele dos, bájele a la intensidad, sabemos que usted, es una mujer muy trabajadora, muy activa, que está dirigiendo, ese gabinete de salud, que no es una papita, pero este tipo, este tipo de acciones, al gobierno, no puede estarse dando el lujo, porque se dice una cosa hoy, y ya mañana se dice otra, y eso, ya ve que aquí hay un grupo, que apuesta, a que, que son antivacunas, y tienen su derecho, entonces, eso les da a ellos también, más material, para justificar, su pensamiento, y su accionar, así es que, esperemos que, esto pueda, darse, oficialmente, la información, y que estén allí, los médicos, los que sí saben de eso, y los que sí puedan, ofrecerle la garantía, a todos los ciudadanos, posteriormente, y esto es un tema, constitucional, tenemos que tratar, el tema, de los, de los derechos, porque yo pienso, que en algún momento, tenemos que analizar, si los derechos tuyos, pueden ser, una amenaza, para la humanidad, y eso es un tema, del que tenemos que verlo, más adelante, porque yo pienso, que el no vacunarse, el no querer vacunarse, e incitar, a que una población, con datos que son, no son reales, hablando, plumeburro, y tripes y güero, como decimos, en el campo, atenta, contra, la seguridad sanitaria, de este país, eso es verdad, y eso hay que analizarlo, porque usted está afectando, una nación, hablando plumeburro, y disparate, porque de usted nada, si usted le ponen, 500 mil vacunas, ni sabe lo que le están poniendo, aparece un lío de científicos aquí, de pseudocientíficos, expertos, que si hacemos un análisis al final, lo que son es, eunucos mentales, hasta la próxima.